Y bueno, este incremento ha causado molestia. Alejandro Ramírez Elisa Rarás, vicepresidente del Colegio de Profesionistas en Ciencia Política y Administración Pública de León, calificó como excesivo el aumento del sueldo que se aprobaron los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El académico mencionó que el 46% de incremento en los salarios de los consejeros electorales no coincide con los criterios de austeridad que deben presentarse en la Administración Pública. Además, criticó que los recursos se destinen al gasto corriente y no a la difusión o a la capacitación de elementos que serán clave en el 2015, cuando el que el Instituto tendrá muchos gastos de operación, dado que se trata de un año electoral. Vamos a escuchar lo que dijo el politólogo. Inicialmente, pues, el porcentaje de incremento, primero. Segundo, pues, en realidad no habría motivo para tal, tomando en cuenta los sueldos que tienen. Tercero, bueno, que siempre se recomienda que en toda Administración Pública existan criterios de austeridad y un aumento como el que se están poniendo, pues, es verdaderamente excesible, que no necesariamente se podría ajustar a los criterios para ahorrar los recursos, los criterios de economía.